Vamos aquí a visitar a un amigo que está aquí en la calle, que ya bastantes días lo estamos viendo, que está por acá, acá por Ciudad Dolores, saliendo para San Ildefonso. Sí. Aquí se encuentra él. A ver si nos quiere regalar una entrevista a él. Aquí le traemos un platito de comida. Y un juguito. Y un juguito. Pasamos ya, vamos a explicarle a los amigos que él aquí vive. Ahí donde está, ahí vive. Ahí duerme también. Él duerme día y noche, día y noche pasa ahí. Para los que no lo conocen, ya en este video lo van a poder conocer. Y queremos acercarnos a ver si podemos platicar con él. Sí, así es. Así es, entonces acerquemoslo. Cuidado. Cuidado con él los carros, porque... Puede esperar un tarde. Sí, para dar un poquito. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentran? Hay que ver bien, porque la gente, uno puede estar que bien. ¿Verdad? Eso es lo bueno. ¿Verdad? Sí, porque andar una hipócrita con nosotros mismos. ¿Verdad? No sirve eso, va. No le agrada. Sí. Porque yo es sincero y honesto. Cuénteme, cuénteme algo y usted aquí duerme. Dice que ya la noche vienen mis padres a traernos. ¿Sus padres a traernos? Porque gracias a Dios tengo 55 años y gracias a Dios tengo a mis padres. Gracias a Dios tengo a mi mamá, a mi papá y a mi mamá. Sí. ¿Y su papá vive aquí en Ciudad Dolores? No. Ah, no vive aquí. Yo a mí me entero de este mexicano. ¿Mexicano es usted? Sí. De Telejo. Ahí donde está la alcaldía de mexicanos y por ahí. Ah, de mexicanos. Ah, mexicanos en San Salvador. Ah, de San Salvador. Ah, ya debíamos entendido que en México. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Ha comido? Sí, gracias a Dios. ¿Ha comido, va? Sí. Sí, que es el que hagan la comidita de ustedes. Bueno, ahí muchas gracias que Dios los va a bendecir. ¿Verdad? A su familia. Sí, claro. Cuídense ustedes y cuídense también a su hijo. Así va. Más que ahora por las enfermedades que están dejando tantas picadas de los zancudos. De los zancudos. Sí. Las zancudos están dejando unas enfermedades perversas. Tremendas, papá. Sí. Porque como chupan sangre de gente que tiene SIDA. Eso es el problema. Ese es el peligro. Los picos llevan esta enfermedad. Sí. Y después, si le va a aporte uno, el zancudo, ahí viene la enfermedad. De ahí viene la enfermedad. No, y también es tan grande la enfermedad del dengue, va. Sí. ¿Esa enfermedad es algo asesina? Esa es en menos de un mes le quita la vida. Sí. Porque la persona se desangra por dentro. Sí. Y come el hígado. ¿Va? El hígado. El hígado, el hígado, el hígado. Cuénteme, ¿y usted aquí duerme entonces? No. ¿Lo viene atrás de su papá? Sí, creo que gracias a Dios tengo a mis padres vivos. Oh. Ya tengo 55 años yo y gracias a Dios tengo a mis padres vivos. Sí. Pero nosotros pensábamos que aquí dormía como le miramos a ir cositas guindadas, así. No, igual, ya, así que agarra la noche a mis padres lejos dejando venta o trabajando. Ajá. Aquí me quedo ahí cuidando todo eso. Ah, se queda cuidando el lugar. No, me está bueno. Está bueno. Sí, la cosa es no hablar de perversos tomando los camellinos ni hablando de los camellinos ni hablando de los camellinos. Fíjate que le he caído bien a la niña, fíjate. Sí. Le he caído bien, mire, ya me vino a buscar. Sí, porque aquí viene el llorado que tiene el colchoncito. Sí. Sí, aquí está el colchón. Está preparado. Y de hamacas también. Está preparado. Y de hamacas. Sí. Pero pasa bien, Galán, acá va. Sí. Ajá, te está fresco. Yo me siento fresco a la sombra de este palo. Este árbol. Lo que vale es la honestidad y la sinceridad entre nosotros mismos. Nada de hipócritas como muchos que tenemos. Ajá. Eso va. Sí. No, es que va que la hipocresía es fea, va. La hipocresía. Es el peor pecado que tenemos. Sí, es cierto. Porque a veces a nuestros padres los tenemos de menos. Y a veces a nuestros padres. Así es. Y a 55 años que tengo y tengo a mi mamá y tengo a mi papá. ¿Y hermanos? También, también. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo tres hermanos. ¿Tres hermanos? Sí. Bueno, por todos los hermanos tengo cinco. ¿Cinco hermanos? ¿Y se acuerdan los nombres de ellos? René, Cuartes, Mauricio. Y gerba. ¿Gerba? ¿Solo varones son? Sí. ¿Solo varones son todos? Sí. Oh, vaya. Con mi madre y con mi papá. Tienen con otra señora. Tiene una mujer que se llama María. Otra se llama Maucalena. Sí. Y cuénteme, cuénteme para cuando, para la comidita, ¿cómo hace? Cuando no se consigue comidita. Normal es renegar. ¿Renegar? Sí. O sea que se aguanta la hambrecita. Sí, si es que la honra y la gloria es de Dios porque yo no aguantando. Y la anterior. No aguantando. Ahí está la comidita. La que nosotros le traemos aquí, miren. ¿Sí? Me va a enseñar primero la comida. Oh, vaya. Tiene pan, mira. Sí. Sí, pero los sagrados se cuidan. Sí. Sí. Porque la tierra de hoja abunda. Y cuando mira a uno a alguien con hambre, llegarle. También hay que comer. Sí. Porque muchos ya tienen esto y ya van buscando. ¿Más? Le voy a dar aquí un juguito y la comidita. Tomen la comida. Para que se coma. Si desea para... Para el almuercito le va a servir esa comidita. Sí. Gracias a Dios la honra y la gloria es de Dios. Sí. Así es. Uno tiene que respetar más que todo a nosotros mismos. Sí. Primeramente. Sí. Pero primeramente respetar la palabra divina de Dios. Sí. Eso es. Eso es la palabra de Dios más que todo. Sí. Sí. Porque Él es el único, el único dueño de todo esto que tenemos nosotros. Salvo 91. Si bien se sabe el Salmo 91 va. El Salmo más poderoso de la Biblia. Sí. Sí. El Salmo 91. Sí. Al que lo defiende de todo mal a uno. De todo mal y todo feliz. Hay que cuidar el espíritu. Tanto que él. Ajá. No se diera. Sí. Ni esos animales. Ni los animalitos. ¿Y esta es la mascotita que tiene usted? A ver. A ver. A ver. A ver. Va que feo maltratar a esos animalitos, pa. Si sienten los dolores que uno siente. ¿Qué uno siente? Cuando uno lo golpea, los animales sienten los dolores que uno cuando le pegan a uno, su pegada también. ¿Qué es cierto? Ajá. Ahí es donde uno entra, el novio, la persona. Y también los animales, esto, cuando uno los maltrata, después ellos vienen con una rabia y el dencho. Ya. Ya se hacen bravos ellos también, va. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Ahí para el perrito. Cuidándolo. Sí, cuidándolo. Cuida de comer que ya por lo sigue el animalito. Sí, yo le doy el animalito porque también son como uno que le da hambre. Sí. Claro, claro, o sea, animalitos. Es cierto que ellos no hablan. Ajá. Pero se les entiende cuando los animales tienen hambre. Se entiende, va. Sí. Así. Ahí andan viendo donde hay que comer y comer. Ajá. Sí, vaya una gran lección que nos está enseñando él de vida a, como dice él, no ser hipócrita. No seas hipócrita conmigo. También este, también este, enseñanza a los animalitos, a respetarlos. Sí, a cuidarlos. No golpearlos. Sí. Hay personas que son tan groseras con los animales. Yo no, yo cuando veo que están golpeando un animal no me gusta. Ajá. Al suelo. Al suelo lo lleva la hipocresía. A uno, a andar de hipócrita, más que todo, el falta de respeto a los padres de uno. Sí, ¿por qué? Porque habemos muchos estúpidos que hemos ultrajado a nuestros padres. Y ese pecado, Dios no lo permite. Sí. Porque sin nuestros padres, no estuviéramos nosotros. Ajá. Yo ya he 51 años y tengo a mi mamá, tengo a mi papá y tengo a mi hermano. Sí. O sea, aquí no hay que, como dice, un mandamiento, un mandamiento en la Biblia, don Marcelino. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? La gloria. Es de Dios. De Dios. Es de Dios. Así es. Nos ha explicado muchas cosas bonitas. ¿Sí? Sí. Me ha gustado, fíjate, la plática de Dios. A nadie, a nadie. A nadie. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Nosotros somos iguales. Porque habemos muchos que los tienen engañados. El pisto, a muchos, los ha enfermado. Sí. Se meten en la droga, se meten en el alcoholismo, se meten a matar más gente para tener más pisto. Y la pisto, la última hora, es vanidad. Todo se acaba. Que sirve, que sirve, sirve. ¿Sólo es papel? Sí. ¿Por un ratito no más? Sí, es un medio para seguir adelante. Sí, sí. Y ir comprando alimentos y así. Pero ya para seguir uno, solo para andar pisto, quitarle la vida a alguien. No, no se vale. Ahí se mete en un gran pecado grande. Sí. Sí. Que nunca se va a ver la onda y la gloria. Sí, así es. A ver quién es. ¿Puede la gloria? Sí. Este. Así es, amigos, ¿no? Pues fue un gusto, un gusto venir a visitarlo, conocerlo. ¿El nombre es suyo? José Luis. José Luis. José Luis, fue un gusto conocerlo, venir a darle esta comidita. Es posible que vengamos de nuevo a visitarlo. A dejarle comida. Aquí es donde tú estés. ¿Aquí pasa siempre? Sí. Todo el día. Sí. Así es. Sandrita, ¿cómo te sentís, cómo te sentís la enseñanza que nos ha dado él ahorita? Fíjate que es muy importante lo que él acaba de decir, ¿verdad? Y me gustó también porque veo que a pesar de que cómo pasa él aquí, ¿verdad? Sabe muchas cosas de la palabra de Dios. Sí. Y eso es bien importante porque, como dice él, vea, sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Entonces, sí, también me gusta, ¿verdad? Porque dice él de que los animalitos son igual que uno. Y eso es cierto porque los animalitos son como uno de gente, ¿verdad? Ellos comen también. Y es bueno, o sea, no maltratarlos porque yo en la casa, fíjate, los domíos de esas tres meados y yo no. Sí, me da una cosa pegarle, pues. Se enoja un ratito uno con ellos, pero después entiendes a un animalito. Sí, sí, me gustó, fíjate, y ver aquí, he venido a visitarlo a él, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A José? Ajá. José Luis. Su forma de pensar y de verdad. Eso es bien importante. ¿Cómo no visitar cada uno? Sí. Haciendo del mal a otra persona, a un animal. Aunque nos hagan el mal hay que hacer el bien. Que sean animales, pero gracias a Dios tienen vida. Eso, así es. Sí, es cierto. Es que mire, como usted ha dicho, que el que nos hace el mal hay que hacer el bien. ¿A que ellos nos hacen el mal a los otros? A los que nos hacen el mal ellos mismos siembran. ¿Verdad? Ajá, ajá. Siembran la maldad. ¿Verdad? Si viene otro y a ellos les hacen el mal. Y a ellos les hacen el mal. Estarles diciendo el mal solo con los pensamientos. ¿Sí? Ya Dios antes que nosotros lo pensemos, ya lo saben todos. Ya lo saben. Sí, sí. Así es. No, pues. Es un espíritu pego, es un espíritu sanado. Sí. O sea que el que hace el mal, él está sembrando. Y después va a cosechar. Sí. De repente viene que le pegan su pedrada en la mera cara o en la mera cabeza. Sí. Pero que le buscan su vida hacerse la pedazo. Sí, es cierto. Así es, amigo José Luis. Entonces nosotros pasamos a retirarnos ya. Fue un gusto conocerlo. Ver aquí. Un gusto conocerlo. ¿Dice, va? Sí, José Luis. José Luis. Ahí vamos a volver. Bueno, ahí te veo los niños. Bueno. Nos alegra porque nos ha sido bien amable con nosotros. Sí. Aquí nosotros queríamos platicar con usted y usted nos atendió y eso nos alegra mucho, ¿verdad? Y entonces hay que seguir luchando, como dice usted. Hay que seguir adelante, así es, sin hipocresía. Sí. Entre nosotros mismos. Sí. Primeramente, la ONU y la gloria tenemos que hacerlo siempre a él. Adiós. Porque sin él no estuviera amable. No somos madres. Sin Dios no somos madres. Así es, entonces, gran lección que hemos aprendido. Sí. Entonces, ¿cuántas de Guasa Luis? Fue un gusto conocerlo. Fue un gusto conocerlo. Primero Dios volvamos. Volvamos de nuevo. Bueno, fue un gusto, José Luis. Dios me lo bendiga siempre. Así es, saludito.